Buenas noches, venidos a un nuevo vídeo, estamos aquí en Mortal Kombat 11, así que os dejáis vuestro superleter mea like que tenéis, están aquí en la descripción y que podéis suscribiros. Vamos allá, estamos con Rain, y hoy vamos a intentar hacer sus brutalities, tan brutos, tan bestiales, que asustarían a cualquier tema. Un personaje que me gusta mucho, cada día me gusta más, cada día hay más gente. El hombre contra el que estoy luchando lleva 26.000 partidas jugadas, una locura coño. Llevo cuatro mil. Y vivo de esto, y trabajo de esto. Vaya. Pa, pa. Pa, pa. Toma allá, muere. Ganó el último ataque para no quitarlo de la esquina, pero la he cagado, porque ahora soy yo, la esquina de verdad. Están muy carejoles Buena, buena Buena, buena Buena, buena Tic, tac, tac Están muy vestidos Pero vende Uy, que susto Vale Bueno, ponemos no vende O eso que pensaba Vale, buena Eso raya muchísimo lo que le estoy haciendo Oh, mama Uff Brutality Brutality Madre mía Vale, next combat Let's go Let's go Vámonos Qué rabia, tío Joder Vale, último golpe Todo el mundo se lo come Venga Lo quiero Venga Va Anda Ninja Pareces un ninja No le rayo de ninguna manera Coño ¿Qué tiene? Reflejos de águila Madre mía Estoy jugando con su mente, chaval No hay manera No hay manera Se cubre súper bien El tronco Ay, magnífico Me ha cagado ahí en el interior Vale, tío Vale, tío Buena Oh, te destruí No, mentirno Oh, jiru, si hay naruto Buah, me he gastado todo ya No tengo nada No 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 Ay, qué rabadón Tío Nah, tío No, 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 no Oh Venga Oh, oh, oh Vamos mal Vale Vamos a meterle presión Toda la posible Me da igual Quitármelo de la esquina La voy a deshortar Estoy harto Vaya, hombre Joder Le quiero hacer el boterite de agarrar Pero no tengo No veo el hueco Me voy a agarrar Ay, santo Dios Venga, que yo puedo Ahora Era cuestión de tiempo que se vendiese De esa manera Siguiente combatillo Let's go Un membrillo Melina Melina Tac, taca Taca, taca Taca, tana Cuidado Tic, tac, tac Nos celamos Metemos presión No, no le doy No sé por qué no le doy Joder Más Ay, qué buena Nene Nenecito Nenelin ¿Por qué no tengo barra? Si no, le destruyo ahí Joder, que me iba a agarrar, eh Totalmente Tac, tac Me ensartó como un peso Ay, que me he pegado en el tacón Eso no vale Eso está prohibido Que duele mucho Vale No lo he mejorado Porque le tengo que hacer el Brutality Ahí está Un Conclusion Blow Ah, mi Brutality preferido Yo creo Por ahora, eh De todos los que he hecho No sé qué ha dicho Vale, siguiente combatillo Let's go Un Membrillo Vaya Nunca, eh Nunca me han empezado así Nunca, o sea, jamás Nunca he visto O sea He visto a Sonya en el juego, eh Pero, ostras Y mira que la he manejado Mucho tiempo Pero jamás en mi vida Se me hubiera ocurrido Empezado así En combate, colega Es que me lo he comido De pleno, eh No, ya estoy bien Perdedito esta ronda, chaval Pues lo primero Ya me ha dejado loco Ya se nota Que no va a ser un combate normal No lo ha jugado Debo cancelar Lo quedo perfecto Oh Oh Ay Lloro Y voy a rebontar ya Lloro a la esquina ostras meten muchas presiones a ataques de reino es una locura no se dope venir mucho no se porque tío me vuelo todos los agarres últimamente no pasa a vosotros que ya de tanto ver mis vídeos y eso ¿sabéis cuándo me van a agarrar? yo ya me lo veo tío no se joder que broma que dado eso me ha quedado me ha quedado oh bro vale a la esquina vale nos mejoramos lo que haremos en la esquina no me vuelo los agarres que no se porque estoy en modo super sejajin ya esta hoy va la leche la leche pastorcilla vale con la burbuja brutal brutal mal uuuh mama buenísima 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 me encanta esta brutalidad también joder me gustan casi todos muchas gracias por ver el vídeo y recuerda que puedes dejar tu super ultra amigadino like también puedes suscribirte si te gusta el canal y además activar la campanita si quieres estar al tanto de todo recuerda también que puedes apoyarme todavía más dándole al botón de al lado de suscribirse aquí en donde pone unirse y ahí podrás apoyarme todavía más muchas gracias por pasarte y pasa un buen día tío Gracias por ver el video.